Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy estoy con... Muy buenas a todos Estoy con Silkred, estamos en Final Fantasy X HD Remastered Y... y na Y bueno, hemos llegado aquí a un sitio que no sé qué sitio es Sí, bueno, pero luego hay que volver, ¿no? No me dejan volver al barco Luego cuando vuelva me habéis dicho que me he dejado un montón de diccionarios Así es que pues ya volveré Y bueno, nos había atacado Sin, que tiene una pequeña fijación con Tidus ¿Aquí hay alguien? Sí ¿Eres tú, querido? Sabía que estabas vivo Sí, claro ¿Qué quieres? La tienda está cerrada Vale, vale Oye, que si quieres puedo ser tu querido, ¿eh? Vaya, el bar está cerrado Y necesito un trago más que nunca en la vida Creo que en el bar me tienen que dar algo también Luego, después de la noche Me suena que me dijeron Es que me habéis dicho que hable con la gente Que no puedo pasar de ahí... nada Porque me dan cosas, o sea que igual no les hago ni caso de lo que me dicen Pero hablarles hablaré Muy bien Hombre, pues por lo menos que me den las cosas que me tengan que dar A ver Entonces estamos ¿Dónde? En Kilika Kilika Pues en Kilika Si no recuerdo mal, vamos Ni idea Yo sé que Yuna está ahí En realidad he dicho que los muertos necesitan guías Comencemos con la pena ен ningún trauma Ni que los muertos necesitan Ni que no interfaz Ni que la pena Ni que no sufren Ni que la pena Ni que la pena Y que proclan Ni que siempre Ni que Ni que Ni que Ni que Ni que Ni que Ni se quedan en Spira. Ellos se convirtan en los vivos. Es triste, ¿no? El envío les lleva a la Planejera, donde pueden estar en paz. ¿Sumoners hacen esto? ¿Y una camina sobre las aguas? Pues sí. Es que parecen tumbas de flores, ¿eh? ¿Tumbas? No sé. Me he hecho lo que me parecía, vamos. Ah, no sé, es posible. No estoy yo familiarizada con los ritos que hacen por aquí, por estos mundos. Por estos mundos de Yevon. No, el mundo es Spira. Ya, pero el dios es Yevon, ¿no? Algo así. Ah, sí, sí que son tumbas. Son como sarcófagos. Sí, algo así. Bonitas almas. Hola. Me parece que Tidus se ha quedado anonadado, ¿eh? No sé. ¡Ahhh! No sé, no es. Un poco. Porque antes de que hacían el envío, estaban como todos muy tranquilos y empezaron a hacer el envío y se pudieron a llorar Ya estaban muertos Es como su último adiós, yo lo que me extraña es que han atacado hace 5 minutos y ya los tienen a todos ahí puestos en féretros 5 minutos, sí, no es como que se ha adelantado, pero vamos, sí Un poco rápido Cuando se acaba todo ¿Qué pasó? Pero no lo dijiste así la primera vez ¿Cómo? Ha dicho hasta que derrote a Sin Espera, antes no dijo así, creo que ha sido más fácil decirlo así de primera, ¿no? Sí, hasta el fin Pues bueno, casi 2 no le mola todo esto Hombre, no, ¿y a quién le molaría? Me hemos roncado Hotel destrozado El hotel así medio destrozado Con medio techo Da igual, tengo... No, no quiero dormir más Jolín, solo quería ver si había algo que saquear por ahí arriba Se ve que no A ver, si me dan algo Niño, me estás poniendo nerviosa Leches Hoy Bueno, no me dan nada Para una vez que hablo con la gente no me dan nada ¿Ves? Jolín Eran más del puerto los que me daban algo Bueno Guardamos ahí en mi querido amor El punto de guardado Va a haber 50 puntos de guardado después 50 datos de partida Bueno Yeray me ha dicho que tiene 100 IP Waka me espera, waka waka ¿Tú qué? ¿Ahí tumba el sol? Este es español Hola No sé por dónde empezar, así que mejor no empiezo Claro que sí No, no he dicho así que mejor no empiezo, vale, pero... Ay pobrecitos No me dais nada, ¿verdad? Sois unos pedorros ¿Qué va? Nada, nada Bastante tiene Nada, ya, pero yo soy el gran héroe Que me den algo Sí, tú eres un mindundi de la vida Soy el gran héroe Eh, aquí hay algo que saquear Mira, tres pociones Pues oye, no está tan mal Este con el culo al aire, ¿qué? ¿Eh? Que parece que tiene el culo al aire, tío ¿Qué va? Que sí Que sí, mira, tiene el culo al aire Que no Que lleva ahí un... Un mini taparrabos extraño Vale, vale Que sí, tío ¡Ey! ¿Qué pasa, hombre? Huaca te espera Vale, vale Jolín, pues que siga esperando Si no se va a morir ¿Puedo esperar un poquito más? Oh Mientras exploro Alabado, alabado sea Ala Alabado sea Jebon Jolín, qué sectarios son todos, en serio Entonces, Yuna los envía y él se los llevan ¡Oh, Dios! Mira, se escapa, Tidus No quiere saber nada ya Tidus, hijo, entra ahí Que ahí creo que hay algo En el bar O eso me han dicho Borracho ¿Ves? Un diccionario La T es igual a la D Vale Pesaos Muy bien Abro el bar, pero no me apetece hacer nada Me mola Me mola tu rollo, tío No A ver, ahí está Huaca Huaca ¿No me vas a poner a entrenar Quidditch ahora? Bueno, no sé que no es Quidditch, pero no es igual El gran suminor, Ohalén, que vivía en el templo de Kilika aquí Sí, Lord Ohalén era una gran blitzer, ¿sabes? Huaca ¿Hm? Hombre, es bonito Pensar así, ¿no? Sí, pues me han dicho que en los templos lo más mejor sería ir con guía Para no dejarnos nada, porque en el único templo al que podemos volver es el primero Y no me he traído la guía, que me pasaron, que me pasaron una guía muy bonita Ajá, muy bien Pero no me la ha traído Así que confiemos en el criterio de Silkred, porque como tenemos que confiar en el mío Yo no me acuerdo, ya te lo digo Bueno, da igual, pero eres propio Ya, eso dicen En RPGs En Mario Kart no, pero en RPGs sí Ay ¿Vienen todos? Hombre, pues claro Eh, Huaca, no me gusta tenerte detrás, eh Me resultas inquietante Está ahí, te tienes ahí detrás Ahí, ahí, venga Huaca, Huaca A mí date el culete Está haciéndome Huaca, Huaca Hola ¿Es un newbie? Ha, te dices noob Porque le pones Eres muy rubio Tienes unos ojos muy azules Es muy mono Pero bueno Dejadla que ha liado contigo Pero bueno Si pues este me parece que no le va a hacer mucha gracia Que sea su guardia Creo que no va por donde crees Creo que no va por donde piensas El tema Nada, nada, que hay una le pone Tidus y ya esta Esfera de magia por dos Esto es para Para el tablero de esferas Vale ¿Qué haces? Ah, no se Maldito Silkre Calcule tarde Que los invoca Mira una planta de carnívora Cañón de semillas Más de recurrente Joder Esto es lo que copia habilidades, ¿no? Seguramente Ah no Hace chupo vida Vale, pues también Vale, pues vamos a hacer El mago de dragón Además me han dicho que se lo haga A este, precisamente Al bársame este Cañón de semillas Ah, y lo aprendes siempre, siempre Eh, tengo un turbo aquí con Kimari Lo hago Dale Técnica robada Ah, como mola Salto o cañón de semillas Pues salto ¿No? No, dale cañón de semillas Que te acaba de esto Venga Toma Ahora está con normal, ¿no? Todo el rato ¿Con qué estás? Con Pibus Sí Y es vulnerable contra el elemento fuego Porque alguien por aquí tendrá el ojo No sé qué En el arma Es que me han dicho que les ponga arma Siempre que se pueda Con una habilidad que se llama Ojo no sé qué Será Kimari Porque es como que tiene libra Eso Entonces ves las debilidades Y por ahí Mola De los cosos Estoy yendo por donde no me mandan Pero bueno, algo habrá, ¿no? No es Eh, pero yo quiero a ¿A quién? A Waka para el volador, ¿no? No, porque igual Bueno, usa la técnica de Kimari Eh ¿Me gasta PM o no? A ver Palma de Dragon no No Si, además absorbe vitalidad Ah, pues tira para allá Pues ese no tenía nada Y le puedo tirar el Moguri O me matará No te voy a hacer nada Dale Le quiero tirar el Moguri Cuidado con veneno Ponía Mira que cute Oh Manco Moguri Necesitas a Waka para Ahora cambio Waka a Waka Y es con el E1 Ah, vale A ver, Waka Waka Ya, pero A ver, tira para allá Jolín, abejas gigantes Tío Es como quiere Waka Waka Si es que todo lo indica Vale, al menú Me ha dado un nivel, ¿no? Sí Para Tidus y para Lulu A ver A ver, no No te apañes, eh, baja Trasladar Aquí, ¿no? Correcto Oye, poco a poco Y usar agilidad Un punto Es puntería Bueno No, no vuelvas Vale, eso es Epa, aquí Trasladar Uy, puedo trasladarme a muchos sitios No, pero de ahí vienes Ah, pues entonces aquí, ¿no? Correcto Y agilidad Un punto de evasión Bueno, oye No está mal, ¿no? No, no Ahora sí Volvemos al menú Un lago Ojo, qué bonito Ah, y llego al mismo sitio Uf, uf Legionaris entrenándose Vaya susto que me han metido ahí Ahora sí que me han metido susto Y ese coso Toma, exterminio Uy, qué poco le baja Eh, esto tiene pinta de electro, ¿no? Es eléctrico por lo que Hielo No, agua Sí Piensa que están ahí cruzados Vale Uy Pam Sí, le ha dolido, ¿eh? Es como de que le tiras agua Y entonces como que le da una sobrecarga Sí, sí, sí Me han dado de por aquí, ¿eh? Sí, sí A los tres que luchan Recuerda que ganan los que luchan Sí, sí, tengo que ir cambiando ¿Dónde puedo trasladarme ahora? ¿Aquí? Aquí, ¿no? Ahí, ahí Sí No hay nada ahí No tengo nada A ver, Waka Waka Para aquí, ¿no? Para aquí, ¿no? Magia Vale Y Lulu Se traslada aquí, ¿no? Bueno, oye, ya me voy enterando Ya veo que vas un poco más fina Un poco Tampoco Tampoco te pienses Pues al siguiente Si no me has volado a traer alquimario ¿Qué? Estoy volviendo para atrás Por aquí, ¿verdad? Sí, pero igual hay objetos o algo Sí, claro Sí, claro Si es lo que estoy buscando Cazatalentos ¿Qué es eso? Tiene pinta de arma Me la juego, ¿eh? Pero a ver A ver qué es De eso no es Es un arma O un algo Vete a equipo ¿Cómo? Mira Sal de ahí un momento Ah, vale De equipo Baja, baja A ver, a ver Cazatalentos ¿Esto qué es? Es un balón Ah Pues será para Waka Y tiene ojo Esto es, ojo penetrante Para Waka Es lo que me dijeron que Si no, porque me da Claro, claro Te da las habilidades Vale Por ahí abajo No creo que haya nada Pero bueno Sí, mira, enemigos Jolín Es que no puedo cambiar A Waka Waka Este mete Unas toñas Vaya hostia Así ya te haqué sorpresa ¿O cómo? Algo así ¿Quién eres? Tibus Cambias a... Tengo que cambiar A Kimari, ¿no? Creo que había A Kimari Y hay uno A Kimari Y a ese, ¿no? O le hago cañón de semillas Porque antes lo maté No, no lo mataste ¿Ataco normal? Ataca, ataca Waka Waka Que se quede Porque tiene que matar a estos Vale Y encima son vulnerables Al frío Y el balón ahora Tiene efecto frío Además, tengo al lado El punto de guardado Para ir a recuperarle ¡Jódete! Haz una... Haz una magia No, hombre Es para que ganen... Bueno, es que si luchan todos Creo que ganan todos Pues por eso Ya están todos luchando Ahí ha estado La Lundu, ¿no? No lo sé También puedes invocar Pero ya Es que contra estos Luego puede volver a invocar ¿O no? ¡Bah! Claro Va por la vida De león A ver Vale ¿Puedo soltarme la superanimación? Y aparte Aparte No lo sé O sea, prueba No Pues nada Ay, si bonito Vale Por si Guapo Guapo Eso, gala Fight with us A las hipersóndicas Voy a votar a este Lo primero, ¿eh? Tío Que no muere La mierda esa, ¿eh? Me voy a tirar magia ¿A qué la vulnerable a fuego? Aparte Eso tiene Dale, dale ¿Que tiene qué? Que tiene eso Que no libra Sí, que no libra Que no muere Tengo turbo Lluvia de muerte Al que quieras Ven, este A tomar por culo A tomar viento A ver si ahora resistes Campeón Vaya de muerte Ah, ya aviso Que no me pienso Soltar los encuentros Aleatorios, ¿eh? Eso, eso dolió ¿A que sí? ¿A que eso es dolió? ¿Cómo mola mi pollo? ¡Hala, venga, Udé para todos! Quiero decir, Llu No ha golpeado Ah, porque no hicieron nada Tengo una fonte No sé para quién es Para, para... Kimari Eh, sí Nunca me sale su nombre No te preocupes Kimari Ronso A ver, Kimari Ronso No tiene ojo penetrante Pero, no Porque es peor, ¿no? Peor, es peor A ver Se pueden mover dos Uy, ¿dónde lo muevo? A ver, este sí que tiene varios caminos Rapidez, vitalidad 20 pm ¿Y qué tiene por allá? Baja Y por aquí Espera Sí, sale un momento de ahí Artema No, pero eso está... Es bloqueo nivel 4 Ah, es verdad Baja Baja, baja Por ahí, o sea, tiene camino libre Por aquí es PM Defensa mágica Y por aquí es más físico, yo creo Sí Pues yo lo llevaría por el camino físico Yo también A ver, que me vuelvo loca Pues baja Porque por arriba También puede ir Eh, habilidad alma de dragón Fuerza Vitalidad Por arriba también Por arriba mejor, igual Puntería Fuerza Baja Y sube PM Defensa física Fuerza Yo creo que por arriba mejor, ¿o no? Vale Total O sea, tienes algo cerca por ahí abajo Ahí que tienes Fuerza Vitalidad Por aquí tengo vitalidad Sabes que luego siempre te puedes Acercar ahí Para coger Esa vitalidad Entonces, ¿dónde traslado? No Tengo dos puntos De hecho Espérate De donde estás ya Dale a usar Sin moverse No puedo No puedo ir para el de arriba No te dejo usar el de arriba No, porque estaré muy lejos Igual No está justo pegado Vale Pues Me muevo aquí Es que me ha gastado su D, ¿sabes? Este Ah, es que Es que estoy abajo Estoy aquí Ah, vale, vale, vale ¿Me voy aquí? Espera Muévete una A la derecha ¿Aquí? Sí ¿Seguro? Sí ¿Está bien? Sí Vigor ¿Y ahora? Trasadate Solo me puedo trasladar ahí Lo hemos cagado un poco Me temo Ah, bueno Aquí ¿Qué hago? Pues... Igual mejor volver aquí, ¿no? Y tirar para arriba Luego Hola Sí Igual te da Bueno, va Es que... No tengo nada No, nada A ver, guaca, guaca Es que pensaba... Me ha engañado porque pensaba que estabas en el de arriba Pensaba que... ¿Qué me ha trasladado ahí para tocar estos dos? Sí, porque si ya lo tienes activado ¿Aquí? ¿Uno? Sí, sí Es para de habilidad Mira, aprendo algo Ataque Mutis Oh, pues no está mal Y... Yuna Que Yuna me puede trasladar aquí con ella Correcto ¿Lo hago? Sí, sí Antifrío No tengo más esferas No De habilidad Vale Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ya, pero... O sea que no... No irte de allí Ya Yo me quedarte acumulando ¿Sabes? Sí, sí Voy a guardar más que nada para recuperar vida Creo que con solo tocarla ya... Bueno, da igual Guardo Por si aca Ahora ya tiro para el templo Venga Que ya me he comido los... Los... Eh, me ha llamado Yuna Pero me tengo que enfrentar a él, ¿no? Lo podrás rodear, supongo O... Luchar contra él Y es prudente luchar contra él Ellos le han dicho que no Si no, a la vuelta Mejor Templo Yo sigo dando mi mini salto cada vez que me salen tiñas A ver, ¿quién eres? Yuna Ah... Una magia blanca o algo Antirrayos Pues sí, antirrayos Que se tira rayos Protégenos de los azotos del rayo Tranquilico, ¿eh? Pegaría... Ay, pensaba que era el otro Con esto voy a cambiar, ¿eh? No, ataca O lo intento robar Dale, dale, dale Pues nada Ahora cambia A Tidus A Lunu, ¿no? A Tidus, a Tidus A ver si... No lo mata Bueno, espérate ¿Qué? A funda especial Ánimo Sí Claro, para que luego pueda salir Nunu, ¿no? Eso es A ver si así te la dan a todos Vale Es un poco lento esto entonces, ¿no? Hombre Voy a atacar, no Magia negra Agua Correcto Me gusta ese muguri Duele, ¿eh? Ahora duele más Agilidad y magia me han dado Se subió uno de... Bueno, luego Si no estoy todo el santo día, ¿no? Vale, vale Yo te lo recuerdo Simplemente Por aquí está el bicho, ¿no? ¡Mierda! ¡Sal, sal, sal! Me pega Me ha atacado Sí ¿Puedo huir? Sí, especial pirarse Me piro Hombre, es que si me han dicho que... Que sí, hombre Que estaba dando... Ah, bueno, gracias Oye Pues sí Nosotros con las de Fénix Eh... No, sí Por el... Sí, por aquí, ¿no? Sí, sí Claro, porque ahí está el bicho abajo ¿Y estos qué? Legiones entrenándose Vamos a ver ¿Qué hay por aquí o no? Madre mía, vaya lío Luego que era lineal Las pelotas viejas Es lineal Es lineal pero no pasillero Repito A ver, vamos a atacar Es que este no puede hacer nada, creo Es que no puede hacer nada Porque son voladores A ver, guaca, guaca Mata el... Aqua 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 es uno del Kingdom Hearts Ahora, fuera Fuera de aquí Agilidad y magia No me dan nada de habilidad Para abajo, para abajo Ah, vale Para abajo Vaya pesados Bueno, capítulo de entrenamiento A ver, ataca Exterminio Ahora revientan, eh Luego ya iré cambiando Y me quedaré con los otros Otro rato Porque es que si no ir cambiando Todo el rato Es un culo Si, si Si no es muy lento Para los bosses Si que me han dicho Que te quede con todos Si, claro Es que si no No te van a ganar Esto Al siguiente punto de guardado Paro a darle la sude Que será más rápido Eh, no, no, no Bueno, me vuelve Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Tira para arriba, Tidus Tira para arriba A ver, igual hay un cofre Tira para arriba Si, o un monstruo gigante Si, espero llegar al campeonato Tranquilito, eh, chaval Esto que es guaca guaca Se motivan, eh Si, si, se motivan mazo Una maga negra Una maga negra Que uso como maga negra No, no te voy a sacar Con todo el mundo Es que Vale, te cuidaré bien, Lulu No te preocupes Siente que me ha de cambiar Esto se está ya Ya, ya llego Bueno Ya llego, ya llego Ay, que calor Tengo Hola ¿Qué hay? De verdad me vas a contar la historia de una escalera ¿Y el gran O'Hallan ese quién es? El sacerdote de ese templo O el invocador ¿Pero se ha muerto o algo? No, no Pero que antes era jugador de... ¿Entonces por qué Entonces por qué ha tenido que hacer Juno la ceremonia? No lo puede ser este que es el de aquí ¿Pero no estaba de aquí? ¿Pero no estaba de aquí? ¿Pero no estaba de aquí? No, no Carreras no, Tidus A no ser que las hagas tú solito Que si no vas a perder Te lo sepas Vale, y echa a correr ella Todo es muy lógico Pobre Tidus Pobrete Se ha quedado bien pillado A ver Kids Kids Sí, señor En fin Este, este me tiene una manía Que no me puede ver, eh Todo el rato A ver, bueno Voy a... Sí, vamos a ponerle las UDs A todos Que no habla con nadie, simplemente Que es muy borde A ver Esta Trasladar Abajo Ahí Vale Vale Y a ver Tiene una magia y una agilidad Agilidad Evasión Ah, bueno O sea, evasión Pero es que pone agilidad Y magia Y defensa mágica Pues vale Siguiente Waka waka Hey hey Este... Este Para arriba Ahí Suenan cochobos Chocobos Y este le sube vigor O sea, aumenta la fuerza Y... Otra cosita más Y agilidad Que es Rapidez No, es puntería Ah, me parecía que había puesto esto A ver Tidus ¿Para dónde va? ¿Para ahí? Para ahí, sí Vale Eh... Tiene vigor y magia Vale Un punto de fuerza Y... Y 20 PM Bueno Oye, no está mal Kimari no tiene nada Yuna tiene uno Para... Ah, no Ah, que es que todavía no tenemos esto Para ponerle ahí Bueno Sí Pero ahí puedo ponerme Y todavía puedo activar la siguiente ¿No? Sí, sí, sí Bueno, pues nada Y ya está Ya está, ya está Vamos a hacer un guardado Aquí Por si acaso Ya sabéis que todo Todo guardado es poco Siempre Nunca se sabe Lo que puede pasar A ver Así que nada Esta chica y su afán A los puntos de guardado Jolín, tío Vale Estos me parece que están haciendo la car... Eh... ¡Tentáculos! ¡Uy! Muy bien Un brote de Sin Un brote de Sin Tío, cada vez que veo a Lulu Digo Tiene que estar pasando un calor Por todos lados Menos por el pechamen Pechamen no tiene la descubierta No sé, eso sí A ver A ver A ver, combate A ver, ¿qué hacemos? Vamos a atacar... Ah, bueno, sí Lo primero vamos a hacer ánimo Pa... Pues, ¿pa hacer ánimo? Para subirnos la defensa y el ataque Sí, el ataque, sí Yo me pregunto ¿Por qué coño está Lulu delante? ¿No es la maga? Eh, vale Es que te atacan por ambos frentes Ya, bueno Vamos a hacer la niebla Para ver si... Lo dejamos ciego Al bicho Tira para allá Niebla Bien Chachi Vale, pues con magia Venga, Lulu Bueno, espera ¡Ay! Espera que te pican Oye, mete en toña, eh Vamos Eh, ponía creo que era débil a piro Me parece Con... Con el esto de libra... Pues vamos a meterle piro A ver... Sí, 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 sí Mira, piro ¿Y agua? No, eso es frío O sea, ya, pero... Frío no es el de cura Pues no es el de frío ¿Cómo los tentáculos absorben la magia? No me jodas, tío Ya, ya Ya, ya, ya Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto Pues a matar tentáculos, ¿no? Eso es Fuera Vale, encima no mueren de una, tío Pero que meten muy fuerte Eh, creo que deberías cambiar Creo que voy a quitar a... No, pero a Waka Bueno Cambio a... A Kimari Sí A Kimari Pues ala Al mismo Atacamos al mismo A ver si este lo mata Venga, campeón Se va a matar Este no mata ni moscas Soplo asolador Joder, no suena bien Oye, tío Que quito un montón de vida Sí, sí, cambia Voy a cambiar a Yuna Y voy a curar A Tidus A Tidus, sí Tidus está un poco a la mierda Sí, mejor curarlo Es que es el que acaba de... El que más tiempo lleva aquí A Tidus A ver A ver si me sube el turbo Con Tidus Porque me dicen que lo spamee Pero no hay manera A ver Muere ya Sí, vale, uno menos Jolín Eh, este Que ataque también Al otro ya Y con esta Que cambio Waka Waka Para... Sí, porque no O sea Ella no le va a hacer nada Ahora Bueno, sí Así atacan Aparte mira No Me parecía que ponía Que era débil a frío Pero creo que es agua No No A ver, ya se ha muerto Ya está A ver, ahora A cambiar A... No, primero Lulo está muy débil Voy a meter a Yuna Yo creo Es que no Voy a meter a Yuna Y... ¿Invocamos? No sé Bueno Vale, Ford Puedes invocar Sí Pues vamos a invocar ¿O qué? Venga, va Ven pa' acá Pollo Pollo frito Pollo volador Jolín, vola un montón En el vale Eso Nah Iba a decir Skute Pero no Skute Simplemente bola Es un paján Que lleva varios aros Ahí en la oreja Y lleva como una Máscara ¿No? A la venga A luchar bonito Esto es como un combate Pokémon Vale, Fortalejo A ti Vamos a hacer la magia negra Porque si es débil a fuego Pues tira de piro Aprovecha de hacer los tentacles Volverán No lo sé Joder, no me jodas No quiero que vuelvan Eso tiene una pinta De poder envenenar Que da gustito Más piro Sí, sí Piro con todas Vamos Bueno, le duele un poco Al menos A ver Tranquilo Bueno Una mosca Una mosca Gigante ¿Qué mosca? Tiene cara de mosca Menos mal Ponía no sé qué tóxico Ponía no sé qué tóxico Mira, es cigarde Sí, se parece un poco a cigarde Es cigarde, tío Con las tres cacharras ahí A ver, vale Aparta de la La campeón Que te tira agua Es un cigarde de agua Pues yo lo voy a tirar Piro todo el rato Se me va a acabar el PM Y tal Bueno Yo veo tentáculos Oye, tranquilito A ver si me lo va a matar Bueno, pues Aún le duele Da igual En que te suba el turbo Yo creo que me lo subo ya ¿No? O sea, atacando me sube el turbo No, no lo sé Estoy seguro Vamos a verlo Ahora mismo lo veremos Sí Me sube turbo Ya tengo el turbo Si no, ahora cuando te golpeas Sí, bueno Pero tampoco me apetece Que me golpee mucho Que será resistente Pero bueno, le voy a tirar un... Un rayo, un rayo Un rayo devastador Venga Un rayo devastador Yo creo que se lo lleva ya Espero Porque tenía un mazo de vida Mata Mata a cigarde Exterminio Sí señor Me han dicho que con exterminio Me dan más experiencia O algo Ah, guay Y en esta sí que hemos puesto A participar a todos ¿No? En principio Te debería de contabilizar A ver He atacado con todos Bueno, tú lo hiciste el hechizo Pero lo absorbió Bueno, sí Pero lo hice Te debería de contar Claro A ver Ay, sí Madre mía Respira, tíos Respira Pobre Sí, no Bueno, ya después de esto Me aceptarán como guardián ¿No? Después de matar a eso Sí, bueno Que tal No te lo conocen Monstruos que se desprenden Del cuerpo de Sin Hombre, pues no me molaría Que Sin volviera a buscar Bueno, venga ¡Hala! ¡Hala! UDES para todos ¿Y este aquí? Y ya me han dado de habilidad Mira, para esto Y escudo de sol O sea, para Tidus Supongo No sé si alguno más lleva Eh, Kimari no sé si lleva escudo Pero me da igual Le voy a poner a Tidus Creo que no Porque creo que no Defensa ceguera Mola Vale, pues sí Creo que Kimari Le ponemos Las lanzas son a los mandos Y no lo puedo mal Bueno, es que No sé Vamos a hacer el desarrollo De todos A ver, Yuna ¿La puedo mover? ¿O hago primero el...? Voy a hacer primero esto Sí, me da igual O sea, la podrías mover y Bueno Vale, me he aprendido Ah, vale, antiagua Y vamos a moverla aquí Y... 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 Esfera de magia Aumenta en 20... Bueno, pues no está mal 20 pm más No, está bien Y... A ver, ahora Kimari Con Kimari vamos a volver Para arriba Sí, vamos a volver Porque me parece que La hemos liado un poco Metiéndonos ahí No, a ver, realmente A ver, o sea, los 200 puntos de vida Que me han dado Pues irán bien Vamos a ponerle ahora 200 más Este va a tener un huevo de vida Y... Dos puntos más de fuerza Siguiente Tidus Tidus va para abajo Para ahí, ¿no? No Ahí, bueno Ahí hay un bloqueo también Bueno, es igual Y vamos a meterle La esperadabilidad Que me... Prisa Esto es para grupo O para solo Pues no, estoy seguro Pero había dos caminos aquí Pero bueno Bueno, pues ya volveré A ver, vamos con Waka Waka ahora Y... Y me molaría que lo de Tidus Fuera prisa para todos La verdad Seguro que vendría bien Eh, no tengo No, pero no había nada, creo Ah Y con esta mujer Nos vamos aquí Y... Magia Vale, dos puntos de poder mágico Y más magia Y más... No, no Esto es defensa mágica Bueno No, no está mal Ya está Venga Aire Vamos a continuar un poquito Pero me voy a volver atrás primero A guardar Porque no molaría absolutamente Nada Que después de matar al coso este Me... Me... Me viniera otro más gordo Y me matara Y tener que repetirlo todo Así que vamos a guardar Ya sabéis que soy fan Yo lo siento mucho Soy fan de los puntos de guardado Eres fan Soy fan De los puntos de guardado Venga, vamos para arriba A ver qué hay aquí Al templo, se supone Se supone, a ver Esto es como... En los animes Que salen unas escaleras interminables A ver si arriba hay un templo A ver si arriba hay un templo A ver qué pasa ahora ¿Cómo en Zanarkand? No la odies, coño Mira guaca que listo es ¿Sí? No creo que funcione siempre así Bueno, a Tidus le ha funcionado Y se supone que al padre también ¿No? Claro Es que guaca lo que quiere Es que su hermano Chapu vuelva ¿Qué pinta que él es? Y brasca Y gente que no sé ni quién son Cuando hablan de Jeff Hablan del guardián Sí, del guardián De Brasca Que fue el padre de... Ah, fue Ah, bueno, fue Uy, qué spoiler me ha pasado Fue o es O sea, no sé si está vivo o muerto A ver, se supone que Jeff es el guardián del padre de Blue Eso es Vale Sí, pues no te metas Aunque al final te vas a tener que meter igualmente Luego te enteras, creo Que ahí hay una cosa... No te rayes, Tidus Que al final te meterás En todo Bueno, nada Ya nos iremos enterando Semejante templo, ¿no? Sí, algo extraño Parece un cangrejo Sí, ¿no? Sí, parece un cangrejo Asado No, hombre, asado No sé No sé, hay fuego por ahí Por eso lo digo Bueno, gran templo Hombre Parece más grande que el de Besai Sí, claro A ver, vamos a hablar con la gente A ver si me dan algo Porque como me han dicho que... Sí, claro Será que perdisteis por no rezar lo suficiente A lo mejor que seáis unos mantas Tiene algo que ver, ¿eh? Unos mantas y unos edadones también Tío, aquí De plumas Aquí no me dan ni los buenos días, ¿eh? Eso de que la gente te da cosas No lo veo yo muy claro Porque no me dan ni los buenos días Ni flores Ni flores En serio, todo el mundo reza Todo el día Dios, qué pesadez Ala, vamos para adentro ¿Y esos? Ah Y en esto sí que me acuerdo Ya, pero yo no me puedo acordar Porque nunca he jugado Ah, ¿qué es? Un... Un rival o qué Sí, o sea, un equipo de Blitzball Rima Me sale Quidditch todo el rato Estoy un poco obsesionada con Harry Potter ¿Qué se llama? Bueno Algo de Lupa Lo he dicho, ¿no? Eso no es el equipo de... Sí, de Lupa Son un poco gilipollas, ¿no? Un poco prepotentes Sí, pero nosotros tenemos un arma secreta ahora Creo que ganar el campeonato de Blitz No va a depender de Silker O sea, que... Dependerá de mis jugadas maestras Y mis comentarios Sí, porque vamos Yo no pienso tocar el Blitz ¿Pero amanece reportera o...? Sí, sí, claro Pero tienes que vivir, ¿eh? Pero quizás eso fue solo mi forma de mantenerlo... Nah Bleh Bueno Mala porque es como un diario, ¿no? Que... Sí, él va contando su cosa A ver, digo yo que ahí dentro habrá un punto de guardado Porque ya se nos está haciendo un poco tarde Vamos a entrar por aquí A ver si hay algo Aquí está el Papa de Roma, mira Hola, Papa de Roma Nada Tío, no me dan nada Y aquí lo que nos viene diciendo a este tío Es que nos vamos a matar Básicamente Si entramos en el... Porque es como de que si entras así Por tu propio riesgo Como que te puedes morir Yo no me voy a morir Acabo de matar a Cigardi Ya, chernias Niños corriendo Niños corriendo Si estudias mucho el sacerdote Te da una golosina Me pregunto qué tipo de golosina Pero tío, no me empujes Me empujan los críos estos Ahí corriendo Te pueden Ya ves Vaya un héroe A ver Vamos a ver Si por aquí hay algún lugar para guardar Porque yo creo que ya estoy Aparte pues el próximo día Si me traeré la guía Que me han dado Sí, ahí veo a mi amante Bandido En punto de guardado Así que Vamos a ver Nah, hala Vamos a guardar Y ya lo vamos a ir dejando por aquí ¿O qué? Sí Que ya va siendo año No sé si se queda un poquito más corto que los demás Pero me da igual Vaya Básicamente Yo creo que es suficiente Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like si es así Pasaos por el canal de Silkred Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego Quiero saber Me va a pegar una paliza este señor Eh, tranquilito, eh Bien, empezaremos Bueno, a ver Esto es simplemente Pues tutoría No, no Debes pulsar solo B Si solo he pulsado B Jolín También puedes ver este vídeo En BlogotioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social La red social ¿Qué es lo que sí?